Y es que un recién nacido y dos mujeres resultaron lesionadas durante un choque registrado la mañana del jueves en la avenida 2 y calle 13 de Córdoba. El percance fue entre una camioneta y un transporte de valores. La protesta del accidente que dejó daños materiales por unos 100 mil pesos originó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja de la Policía Estatal y peritos de tránsito municipal. La circulación estuvo cerrada durante más de 30 minutos. Esto se registró poco después de las 9 de la mañana cuando la camioneta de valores con número económico 2781 y placas de circulación 48 AB6B subía por la avenida con la preferencia y al llegar a la calle 13 chocó con la camioneta gris a donde viajaban dos mujeres y un recién nacido las que resultaron lesionadas y fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja y trasladadas para su atención médica. Peritos de tránsito municipal llegaron para tomar conocimiento y ordenar que las unidades fueran retiradas para restablecer la circulación y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades.